¿Qué es Bitcoin el dinero definitivo de la libertad? Como sabéis, el liberalismo es una doctrina política que es minimalista y que busca dar la máxima actuación al individuo, poner la soberanía en el individuo y además está definida de forma negativa, es decir, no nos impone qué debemos hacer, ni siquiera qué podemos hacer, sino qué no podemos hacer, que es básicamente pisar la libertad de otro individuo. En este sentido a mí me gusta mucho, lo comparo mucho con el agario, no sé si habéis jugado al juego, pero es este que se comen unas bolitas a otras, eso como veréis en la charla es lo que pasa en la realidad, pero yo lo que quiero es que esas bolitas colinden, que cuando una llega hasta la otra, ahí pare. Entonces, bueno, sería como unas burbujas todas juntas, etc. Sería algo así, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, pues sería cada individuo con sus circunstancias llega hasta donde hay otra persona y cuando está ahí para. Pero para eso tenemos que definir derechos. Rayo tiene un libro muy bueno sobre los derechos y los principios del liberalismo, como sabéis, que se llaman los 10 principios, pero a mí me gusta una visión un poco más escueta que se la vía al círculo de Bastiat en Francia, que es dividir al individuo en tres horizontes, el pasado, el presente y el futuro. Para proteger el pasado de las personas, lo que usamos es el derecho de propiedad, acumular propiedad, la propiedad es la cristalización del pasado, del fruto de nuestro trabajo, pues eso lo obtenemos acumulando propiedad. Esa propiedad la gestionamos en el presente, con la libertad, la libertad contractual, la libertad de intercambiar esa propiedad y gestionar esos recursos económicos. ¿Y todo eso para qué? Recordad que el fin de todo esto es que los individuos podamos desarrollar nuestros proyectos vitales. ¿Dónde desarrollamos nuestros proyectos vitales? Pues con el derecho a la vida. Si nos quitan la vida ya nada tiene sentido. Pero claro, fijaos que el orden importa. Primero acumulamos propiedad, que es la cristalización de nuestro trabajo. La gestionamos y planificamos nuestra vida. Por lo tanto, la propiedad está en la base de todo. La propiedad es la base de los derechos liberales, ¿no? Si queremos hacer algo así. Entonces, quedaos con esto, ¿vale? Quiero que os quedéis con esto porque vamos a pasar ahora a otra cosa, que es a Bitcoin, pero quedaos con que la propiedad es la base del liberalismo. Bien, empezamos con Bitcoin. Como no sé si lo sabéis, el 31 de octubre de 2008 se publica el paper Bitcoin, un dinero peer-to-peer, ¿vale? Un sistema de dinero electrónico, nueve páginas, con los fundamentos teóricos y prácticos de Bitcoin, como un sistema de efectivo digital descentralizado. El 3 de enero de 2009 se mina el bloque Genesis, es el bloque cero de la blockchain de Bitcoin, lo mina Satoshi, evidentemente, y pone hardcodeado en el bloque el titular de The Time de ese día, que es lo de Cancel or Unbring of Second Bailout for Bank. No sé si habéis escuchado esto, pero es lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, a raíz de esto, bueno, el 9 de enero de 2009, seis días más tarde, publica el software en Salesforce con las funcionalidades básicas para operar en la red. Y, bueno, parece que a raíz de esto está claro, ¿no? Lo que hizo Satoshi es crear esto. El origen de Bitcoin era la crisis inmobiliaria y monetaria del 2008, que fue lo que causó, pues, un desvío que le hizo a Satoshi crear Bitcoin. ¿Creéis que esto es así? Pregunto, ¿eh? Ya. Bueno, pues, bueno, como sabréis, y si no, os lo voy a explicar yo, no es verdad. Las ideas se remontan hasta los años 70 y 80. ¿70 y 80 por qué? Pues, es una historia, ¿vale? Voy a explicaros un poco de contexto, pero si sabéis lo de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la máquina Enigma, máquinas de rotores, Alan Turing, ¿vale? Y, en ese entonces, la criptografía era electromecánica, simplemente, engranajes y circuitos. Y los ordenadores eran con tubos de mercurio y válvulas de vacío, ordenadores primitivos. Por eso pongo computación primitiva. Pero, en 1947 se inventa el primer transistor, en los laboratorios Bell. Y esto cambia muchísimo el juego. Esto es una réplica del 1947, ¿vale? Y cambia muchísimo el juego porque llegamos hasta donde vosotros sabéis, microchips, computación masiva, etc. Y, a partir de aquí, las telecomunicaciones y la computación empiezan a desarrollarse, pues, como ahora la inteligencia artificial, que no para, ¿no? ¿Por qué la criptografía no? Porque me he dejado la criptografía aquí, ¿no? Aquí me la había dejado. La criptografía no porque, recordemos, que empieza la Guerra Fría. Bueno, Guerra Fría, está aquí la Guerra de Vietnam, máxima tensión, no sé si sabéis lo del conflicto de los misiles de Cuba, pero, vamos, que es una tensión increíble. Y hay competencia militar y tecnológica entre Estados Unidos y la URSS, que son dos bloques enfrentados ya a nivel de filosofía, ¿no? Y, por la máxima tensión, hay espionaje y contraespionaje. Esto es evidente. Y, como hay contraespionaje y contraespionaje, Estados Unidos, la URSS también, pero Estados Unidos tiene mayor poder económico, intenta acaparar todo el desarrollo de criptografía. Y todo es todo. Patentes, personas, para currar la NSA, lo tragaba todo. Y, entonces, empieza este periodo conocido como criptosecretismo. Además, en la competencia militar, en la competencia tecnológica, perdón, estaba la carrera espacial, pero había más cosas. Y es que, en 1957, se crea lo que se llama la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, en Estados Unidos. Y uno de esos proyectos, ahí es donde están todos los proyectos Apolo, de la carrera espacial, uno de esos es ARPANET, que es una red, era en su origen una red orientada a enlazar todas las instituciones principales de Estados Unidos. Es el Pentágono, universidades, las agencias de inteligencia, etc. Y por esta época, como os decía antes, se desarrolló, se fundan IBM, Intel, AMD, empieza la ley de Moore, los transistores empiezan a abundar en circuitos electrónicos, ¿vale? Lo digo porque ahora entenderéis a dónde va todo esto. Esa red fue creciendo, ¿vale? Y en 1971, sobre esa red, que aún era militar, se crea el email y el FTP. Es decir, se podían enviar ficheros y correos electrónicos a través de esa red. Y en 1974, las telecomunicaciones siguen avanzando y se crea Ethernet y la LAN, que es estas redes que ahora tenemos domésticas, pero para empresas. Sistemas informáticos de empresas, corporativos. Entonces, claro, en 1974, de repente parece que la criptografía empieza a ser una necesidad, ¿no? A uso civil, me refiero. Y Estados Unidos, termina aquí la guerra de Vietnam, además, en el 75, y lo que hace es publicar el primer algoritmo criptográfico de uso civil, que es el Data Encryption Standard, ¿vale? Claro, con esto supone un boom de la criptografía civil que empieza a ser una necesidad, como decía. Y en 1976, Diffy, bueno, Martin Diffy y Hellman, no me acuerdo cómo se llama, pero crean el algoritmo criptográfico de intercambio de claves criptográficas. ¿Esto qué supone? Pues que a partir de 1976, a través de esa red que se estaba creando militar, podías enviar información totalmente privada, intrazable. Es decir, que nadie puede saber qué estás enviando por la red. Y esto, pues evidentemente, es alucinante, ¿no? Esto ya es simplemente para que lo sepáis, a raíz de esa red, luego se crearon otros protocolos más avanzados, se creó una red de redes corporativas y nació Internet, como una red global. Esto a partir de ese proyecto militar, ¿no? Se separan esas dos redes. Pero claro, aquí la cuestión, y ahora veremos por qué, ¿no? Es que en estas listas, cuando se realiza el boom de la criptografía, hay una serie de personas que se empiezan a reunir en lo que se llaman las listas de correos, que son básicamente software donde tú envías un correo y se envía mucha gente, que hoy en día es muy típico, pero en ese entonces no tanto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues intentar desarrollar las telecomunicaciones, la criptografía y la computación. Bien, entonces recordemos lo de antes. Hemos dicho que la propiedad es la base del sistema liberal, ¿no? Pero la propiedad física tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? El que vosotros sabéis que está siempre sujeta a coacción, a violencia y a expropiación. Cuando digo siempre, siempre. ¿Por qué? ¿De quién es la propiedad si yo tengo las armas? Me da igual que haya un registro. Yo te pongo una pistola en la cabeza y me das todo lo que tienes, pero 100%. No te digo ya si en vez de ponértela a ti, pues se la pongo a tu hermana, ¿no? La historia está plagada de guerras, imperios, dominios, fronteras, tributos. Y esto, si habéis visto El Padrino, pues entenderéis por qué, ¿no? Se trata siempre de hacer ofertas que no puedes rechazar. Pues es exactamente esto. Pero gracias a las telecomunicaciones y la criptografía, os he dicho que podemos intercambiar información de forma privada. Información. Bueno, ¿y si pudiéramos migrar la propiedad al mundo digital? Porque estamos diciendo que es totalmente privado, que es este el problema de la propiedad física, ¿no? Pero claro, tú no puedes digitalizar la comida, no puedes digitalizar una casa, ¿no? O un coche, no podemos digitalizar la propiedad de esas cosas. Pero el dinero, en cambio, es un almacén de valor. Lo utilizamos para intercambiar, enviar y recibir valor, ¿no? Y además el intercambio, el dinero, perdón, está en todos los intercambios de propiedad. Es una institución fundamental. Y entonces, quizá al menos la idea es digitalizar el dinero, que es la institución más importante del libre mercado. Pues esto es lo que se les ocurrió a esta gente en los... Esto ya en los 80. Primeros precursores Hyperpunk, nace el dinero electrónico con David Chaum. David Chaum, lo tenéis que conocer, y es este tío. Hace un montón de cosas, pero lo más importante que creas, en 1982, la firma digital ciega. Es una cosa que hace que tú puedas firmar algo sin saber lo que estás firmando y yo luego puedo, digamos, verificar que lo has firmado tú. ¿Por qué hizo esto? Pues porque luego, en 1983, hizo un paper llamado ICAS, que es dinero electrónico completamente intrazable. Y luego, en 1989, Digicast era la empresa que lo implementaba. Básicamente iba a los bancos y les decía ¿Quedéis implementar mi solución? Es un dinero completamente intrazable y fuera que escapa absolutamente a cualquier control por parte de vuestra, de los bancos y del gobierno. Entonces, claro, los bancos le decían sí, por supuesto. No, evidentemente le decían no podemos implementar esto porque lo viola todo. Y bueno, ese es el fallo que tuvo David Chaum. Aquí también, entre los primeros precursores, también tenéis a Ralph Merkle, el autor del árbol de Merkle. No sé si lo conocéis. Ribet, Goldbasser. Luego, en los años 90, se crea la web, que no es Internet. Ya hemos visto lo que es Internet. La web, que lo crea Tim Berners-Lee, es una telaraña de documentos enlazados entre sí. De forma que tú, a través de un enlace, accedes a otro documento. Es lo que hoy en día es la Wikipedia. Eso es lo que quería hacer Tim Berners-Lee. Y vaya que sí lo consiguió, ¿no? Laburbuja.com, etcétera. Pero lo interesante de esto es que a raíz de esto se propició el movimiento Cypherpunk, que es otra cosa más allá de la criptografía. Y aquí vamos a entrar ya con el... Bueno, con lo que yo diría un salto cuántico en el origen de Bitcoin, ¿no? Y es que se crea la Cypherpunk Mailing List, que es donde se publicó realmente Bitcoin. Que es que Eric Hughes, Timothy May y John Gilmore quedan en la empresa de John Gilmore, que es un tío que se dedicó siempre al desarrollo de software libre. Se llama Cypherpunk porque los bautiza Jude Milhom. Jude Milhom, pues ahora lo veréis quién es, pero es la patrona de todos los hackers. Es una mujer excepcional. No me da tiempo a explicaroslo. Lo voy a buscar en Internet. Los Cypherpunks significan rebeldes del cifrado. Viene también de Cyberpunk y tal. Y la idea era discutir la importancia de crear una red completamente privada y anárquica. Esto es lo que buscaban los Cypherpunk. Recordemos, 1992. Bueno, podéis buscar más información, ¿vale? Estos son los tíos. Timothy May descubrió el problema de las partículas alfa, un problema jodido en los microchips y se jubiló a los 35 años con la vida solucionada y se dedicó a hacer unas cositas que tela. John Gilmore es el del Free Software. Este creó un remail... El primer remail era anónimo, que era esto que os decía en las listas de correo, pues era una lista que tú envías un correo, te quita toda la información de identidad y reenvía ese correo al remitente, ¿no? Es decir, todo de privacidad digital. Y John Gilmore, esta es una foto que estaba en el calabozo porque de adolescente la encarcelaban porque se manifestaba a favor de los derechos de los negros. Porque, claro, estamos hablando de los 90, pero estos tíos tenían una edad, ¿no? Para que veáis el prototipo. Eran libertarios a favor de la legalización de las drogas, privacidad digital y pura anarquía. Tanto es así que estos son los documentos que publicaron en esa lista de correo electrónico. El primero es el manifiesto cypherpunk de Eric Hughes de 1992. Os voy a comentar de qué iba porque aquí quiero ser preciso. Habla sobre la privacidad y la necesidad de transacciones anónimas en la red aseguradas con criptografía fuerte. Habla también de los principios básicos de los cypherpunks, que son transacciones encriptadas que garantizan la total libertad de expresión y de comercio. También dice que los cypherpunks escriben código y toda esa movida. Luego, Timothy May escribe el manifiesto criptoanarquista, que define por primera vez este término. ¿Qué significa ese término, vale? En el 93, que mucha gente hoy en día de Bitcoin se considera esto. Y describe un futuro anónimo con interacciones intrazables, ya hemos dicho por qué, y un gobierno tratando de impedirlo por seguridad nacional. Bueno, esto me suena un poquito, no sé si a vosotros os suena, pero 1993. Y finalmente, la declaración de independencia de ciberespacio. Por John Perry Barlow, que era un abogado, amigo de John Gilmore, que trabajaba en una fundación que defiende los derechos civiles de Internet. Por ejemplo, ayudan a Ross Ulbricht, a Snowden, creo que también a Julian Assange, pero no me acuerdo, igual aquí me he pegado un triple, pero bueno. Y en la declaración de la independencia del ciberespacio, que lo pronuncia Andavos, el tío, dice que los gobiernos quedan expulsados del ciberespacio. Porque es un espacio en el que no caben las normas de frontera, donde ellos no tienen ningún poder y que los expulsa, ¿no? Por eso se llama declaración de independencia del ciberespacio. Bien, entonces, en esta lista de correos electrónicos, es donde estaban los que más avances han hecho en temas criptográficos y de computación orientados al libertarismo. El creador de la red Thor, que la conoceréis, o no lo sé, la red Cebolla que es privada, estaba aquí. Adam Buck, el creador del Proof of Work, estaba aquí. Richard Stallman estaba ahí dentro. Tim Berners-Lee estaba ahí dentro. Wade Dye, que es el que crea el B-Money, que es básicamente una descripción muy sencilla de Bitcoin, estaba ahí dentro. y Nick Szabo, que crea y es el inventor de los, o el inventor, no, el que primero define los smart contracts actuales, estaba ahí dentro. Y además, Nick Szabo es el creador de BitGoal, que es un precursor de Bitcoin absolutamente increíble y por el cual yo creo que Satoshi seguramente es Nick Szabo. Al menos, es uno de ellos. Pero bueno, esto ya lo dejamos para otro día, ¿no? Entonces, en conclusión, bueno, aquí lo veis, este Satoshi en 2010 que dice Bitcoin es una implementación del B-Money, de Wade Dye y de la lista de Cypherpunks y de la propuesta de BitGoal de Nick Szabo. Esto es de Bitcoin Talk, ¿vale? Es un foro, el foro donde hacían estas movidas. Entonces, en conclusión, de momento, el propio origen de Bitcoin hasta la misma razón de su existencia y su creación está íntimamente ligada con un liberalismo libertario. Espero que os haya quedado claro con esto, ¿no? Al final, Bitcoin es libre mercado, es resistencia a control de terceros, propiedad privada, libertad contractual, privacidad, autonomía individual, resistencia al control estatal, es propiedad digital, esto luego lo discutiremos más adelante, y sobre todo descentralización. Y aquí quería ya para terminar la charla centrarme en este término porque yo cuando estaba estudiando, ¿vale? Yo estudié primero de carrera, estudié una asignatura de economía y empecé a leer a la calle, a Rayo y luego a Hayek, un montón de cosas y siempre me quedaba aquí y de ahí no salía el minarquismo contra el anarcocapitalismo, ¿no? Y las dos posturas me parecían correctas y no entendía por qué y luego vi, esto me daría para otra charla que es un error informático, es un ajuste forzado de las definiciones. Esto lo descubrí en un viaje psicodélico, os lo doy como dato, pero me da igual. La cuestión es que cuando una organización comunal, para que lo entendáis con ejemplos sin dar una charla, cuando una organización comunal deja de ser privada para empezar a ser un Estado. Un Estado al final tiene soberanía territorial, ¿no? Entonces, por eso nos putea, ¿vale? Pero es que si yo estoy en una comunidad de vecinos, hay una soberanía territorial que me está puteando también. No, es que si no te gusta esta comunidad de vecinos, te vas, ¿vale? Pues si no te gusta este país, vete a Cuba. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es el tamaño de la territorialidad y así podemos ir al revés. ¿Por qué decimos que las empresas son privadas? Si están en un registro de sociedades público, estatal, están sujetas a regulación pública. En el fondo, es que, esto me daría para otra charla, ¿vale? Pero estaba en esa cuestión y descubrí un tío que me fascinó. Y os he puesto dos citas de este tío. Decía que justo como eliges tu religión o tu filosofía, deberías poder elegir tu gobierno. Y decía también que la competición entre gobiernos proveería el remedio para abusos, corrupción y mala administración. ¿De quién creéis que son estas frases? Hayek, Mises, yo diría que Rothbard, el señor Rothbard que está ahí atrás, pero no, es de Mille de Puy. No sé ni cómo se pronuncia, no lo habréis visto nunca, pero es un botánico belga que escribió en 1860 un artículo llamado Panarquía, en el que hablaba de la competencia entre gobiernos y la autonomía individual. Lo que dice el señor de Puy aquí es principio de panarquía, la soberanía de los estados no es territorial, sino que la soberanía recae sobre los individuos. Entonces, lo que se imaginaba de Puy era algo como esta imagen de aquí, un mundo donde las personas se podían suscribir a los países como quien cambia de proveedor de internet. No, es que yo me he pillado ahora Irlanda porque Reino Unido la verdad es que no protege mucho y igual que, ojo, que no es tan descabellado porque hoy en día puedes comprar bonos en España, por ejemplo, con legislación de otros países, pues esto era lo que pensaba y entonces habría un mercado de gobiernos al que cada uno se ascribe, veía el gobierno como una implicación contractual en la que tú te haces súbdito de un gobierno voluntariamente, de forma contractual, creía que eso llevaría a la consistencia pacífica porque cada uno elige su gobierno y hay gobiernos para elegir, pluralidad de leyes y derechos, fantasía, entonces yo estaba así, pasaba por el minarquismo, el gobierno debería ser limitado, luego pasé por Rothbard hasta un estado limitado no se explotaría y llegué a la panarquía, donde el gobierno debería ser limitado y voluntario, pero la putada fue esto, si es que en el artículo de panarquía dice de puy ya, ¿y cómo cambias de gobierno? Pues para cambiar de gobierno hay que solicitarlo a una oficina central y yo ahí dije, no, una oficina central, llevan convenciéndome con todo esto y ahora quieres crear la ONU, ¿sabes? No, no, no me gustaba y entonces, claro, aquí caí en que realmente lo importante es la descentralización, es realmente lo importante, eso es lo que buscaba de Puig, tener algo descentralizado, descentralizar el poder, por eso decimos que surgen las mafias, la postura del minarquismo es que cuando hay un estado muy chiquitito pueden surgir las mafias, ya lo vemos en el padrino, ¿no? Pero claro, la propiedad física hemos dicho que está sujeta a coacción y violencia, pero Bitcoin no es físico, Bitcoin, tú no puedes coaccionar Bit de información y además que están distribuidos y asegurados con criptografía fuerte, no lo puedes hacer, entonces, claro, esto es una tecnología nueva que ahora os diré la respuesta al título inicial de la charla, pero Bitcoin es lo que se llama transless y permissionless, es que no depende de la confianza de nadie más y además es permissionless, significa que no tienes que pedir permiso a nadie para entrar y esto lo que hace es que consigue, de hecho es el mayor logro de Bitcoin, consigue consensuar en un sistema donde ni siquiera se sabe cuánta gente hay, esto es, no os imagináis lo jodido que es, porque en informática si tú quieres controlar las identidades tienes que identificar a una persona con una IP, aquí no, no identificas y hay un consenso de propiedad, es absolutamente fascinante y yo no sé si será, yo creo que no es dinero porque el dinero es un concepto arcaico, yo creo, como he dicho antes que es propiedad digital, una nueva forma de obtener propiedad una propiedad que no es física y por tanto no es tangible, tampoco es útil, es simplemente para transferir valor en el tiempo y el espacio, pero lo que sí que sé es que es lo único que nos queda, es probablemente lo más cerca a lo que querían hacer los cypherpunk, es extremadamente libertario y por lo tanto qué menos que apoyarlo, aunque sea solo por eso, un sistema muy bien creado y ya digo, cuando alguien me pregunta ya y qué es lo, o sea, por qué holde a Bitcoin, sobre todo por razones morales, el oro nos lo roban, es físico, si tú ahora quieres enviarle a un chino, yo qué sé, pongamos un millón de dólares en oro, ¿cómo lo haces? no se puede hacer de ninguna forma, en la aduana, no sé qué, en cambio a un Bitcoin haces así, un par de clics, ya lo tienes, y nada, hasta aquí, si queréis saber más sobre Bitcoin, estoy haciendo publicidad de otra persona, leeros el Internet del Dinero de Antonopoulos, Librazo, además porque Andrés Antonopoulos conoce muy bien Bitcoin, es informático y este libro es una pasada para gente no técnica, que ya sabéis cosas de blockchain y de Bitcoin, entonces igual os recomendaría mi libro, también podéis leeros Master in Bitcoin de Antonopoulos, así os lo digo, ¿cuál es la diferencia? Que Antonopoulos cuesta de encontrarlo en español, este está en español, y Andrés Antonopoulos supone que soy developer, porque es un libro para developer, yo no, mi libro es como los fundamentales de una empresa, tú quieres invertir en Bitcoin, no saber qué es Bitcoin, cómo funciona, un estudio sobre el funcionamiento técnico, ahí lo tienes, por eso lo he llamado también Bitcoin con rigor, porque en este mundillo muchas veces cuesta encontrar cosas con sustancia, la mayoría de libros son compra Bitcoin porque tal, pues no, ahí te lo explico, y nada, eso sería todo, espero que os haya gustado, y nada, no sé si da tiempo alguna preguntilla si queréis, dime, esto es por ignorancia y por la curiosidad que menciona la ignorancia, ¿cómo se establece o de dónde sale la oferta de Bitcoin? la oferta limitada, te refieres, o sea, que si tiene valor hay oferta y demanda de Bitcoin, ¿cómo va eso? ¿te refieres al valor de Bitcoin? es que no entiendo muy bien tu pregunta, es que no entiendo muy bien cómo funciona, o sea, que si tiene valor el Bitcoin, ¿de dónde aparece el valor? a ver, el valor evidentemente aparece en la oferta, es que es curioso, es buena pregunta porque hasta ahora todos los dineros que habíamos tenido eran mercancía, entonces tú tenías la sal, tenías las conchas, lo que sea, el oro, antes había tenido un uso más allá de lo monetario, ¿no? Con Bitcoin tenemos un activo que no ha sido mercancía, entonces el valor es su propio ejercicio como dinero y eso es lo que genera la demanda de Bitcoin, el hecho de que sea capaz de almacenar y transferir valor y luego la oferta está completamente limitada por un consenso, es que es complicado, pero es un consenso que da un equilibrio NAS muy fuerte entre nodos, mineros y usuarios, es un sistema, ya digo, es complejo o parece así complejo, realmente es la criptomoneda más simple, lo demás tal, pero está muy bien pensado, eso ya hay que analizarlo profundamente, dime. ¿Por qué no te pones a minar en tu casa o una almacenada en muchos ordenadores de ahí se cae la oferta? O sea, baja y sube la oferta de Bitcoin en el mercado si empiezas a minar, minar es como un sistema o un matemático que hace que pueda, es como un, simula como si pueda aumentar un poco o algo así. No, ojo, la oferta de Bitcoin no aumenta, ¿eh? Cuando hay, aumenta, de hecho, esta es una de sus propiedades, la oferta de Bitcoin está completamente definida, de antemano, porque se puede hacer. Aquí ya tiene más Bitcoin, o sea, sí, pero cada vez hay más Bitcoins porque se minan tantos por bloque, es decir, cada 10 minutos aproximadamente salen ahora mismo 3,125 Bitcoin, eso significa que si hoy los 8.000 millones de personas que somos empezamos a demandar Bitcoin el precio se dispara a la luna porque no hay forma de fabricar más de 3,125 Bitcoin, la única forma sería romper el consenso del protocolo que es muy complicado, porque es muy complicado me requeriría otra charla. Pero si cada vez se fabrica 3 Bitcoins la oferta está aumentando la oferta un poco por futuro. ¿Cómo, cómo? Pero hay un límite. Hay un límite, la oferta es limitada. luego son 21 millones. Sí, 21 millones. La oferta empezó en 50 Bitcoins y cada cuatro años se redujo a la mitad. Es como el oro que hay en la Tierra. Pasó 50 Bitcoins cada 10 minutos, luego 25, luego 12 y medio, luego 6,25 y ahora 3,125. Hoy, en 2024. Sí, dime. ¿Qué? Esto es discutible. Yo lo veo más complicado que eso, pero sí. Hola, buenas, dime. valor, no sé a qué te refieres con el valor. ¿El precio? Ah, es la capitalización de mercado dividida por el número de Bitcoins que hay. ¿Y es eso? Mira, aquí puedo entrar con una cosa que igual os gustará. Nassim Taleb al principio era muy pro-Bitcoin y de repente fue completamente anti-Bitcoin. ¿Sabéis por qué? Porque decía el valor de algo viene determinada por los flujos de caja futuro. Esto lo habréis oído hablar en Value Investing. ¿Cuál es el flujo de caja futuro de Bitcoin? Cero. Por lo tanto, Bitcoin vale cero. Pero es que Nassim Taleb no ha entendido realmente que es Bitcoin. Bitcoin no es una mercancía, no es como una empresa, no es como una camiseta. Bitcoin es valor digital, es como un almacén de valor. Y como os digo, no ha sido mercancía nunca. Por lo tanto, no lo puedes juzgar como una mercancía, es un valor monetario. De hecho, es curioso porque ha roto muchos esquemas. Yo, por ejemplo, no creo que sea unidad de cuenta, nunca. No podrás hacer nunca cálculo económico con Bitcoin. Por eso, mucha gente se da de bruces con él, ¿no? Es que no es dinero porque no puedes hacer cálculo económico porque es extremadamente escasto y, por lo tanto, los shock de demanda le influyen mucho. Ya, pero es que yo no quiero que sea unidad de cuenta. A mí me basta con que sea un almacén de valor. Dime. ¿Tú lo ves más como un almacén de valor que como dinero en una sociedad real? ¿Tú lo ves? pero es que al final, ¿tú por qué inviertes en acciones? Por ejemplo. Claro, las acciones no son unidad de cuenta, pero da igual, tú inviertes en ella porque sabes que te pueden preservar y, idealmente, mejorar el valor que tiene. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo único es que en vez de ser una mercancía es un sistema hecho tal que tú puedes confiar en que ese valor se va a preservar. Igual que el oro pero a lo bestia. En este sentido sí que es similar al oro. El oro también mucha gente dice el oro es unidad de cuenta porque es bastante fácil de manejar pero realmente si veis las gráficas del oro, el oro sube y baja con una volatilidad bastante patmosa. Nadie hace transacciones como medio de pago se ha quedado como almacén de valor. Pero bueno, aquí... llegar a ver a Bitcoin como dinero de verdad o... Pero el dinero no está. O sea... O sea... ¿Por qué no se ven al dinero? Yo no entiendo nada. No. O sea... Pero no entiendo de qué hablas. Yo... No entiendo nada. Lo que quiere decir ella es que las coronas danesas son dinero. Son dinero en Dinamarca. Sí, pero en Dinamarca. Aquí tú pagas en coronas danesas no puedes. Bitcoin es dinero en el mundillo. Bitcoin. Que es verdad que es pequeño. Bueno, claro. porque tú puedes convertirlo en lo que quieras y pagar. Sí, eso aparte. Pero puedes pagar en Bitcoin también. Claro. Si quieres. Tienes sus propiedades monetarias. No, tampoco puedes. ¿Puedo comprar tu libro? ¿Pero también en Dinamarca? Ahora no lo sé. Pero bueno, si no, lo podemos hacer. No te preocupes. ¿Un live en el impacto? Sí, sí. No hay problema. Luego si quieres lo vemos. Es una acción más rápida, más pacífica. Dime. Hay una pregunta respecto a lo de los 21 millones que se supone que es el monto neto que no está disponible y que será algún día minado. Es que no recuerdo yo dónde ni cuándo pero he escuchado, no sé si es verdad, mejor decirme sin equivoc, que no está claro que haya 21 millones. No está clara esa cantidad, no se sabe. No, os explico. Son 21 millones de unidades totales. Pero esto funciona con claves criptográficas. Igual que el protocolo Martín, Fijelman, que he dicho ahí, las claves de Bitcoin no son más que eso. Tú tienes una clave privada y una clave pública. Si yo pierdo la clave privada, se ha acabado mi Bitcoin. Pues resulta que aproximadamente entre 2 y 3 millones de Bitcoin se calcula, porque no se sabe, están perdidos. Entonces es aún más deflacionario. De hecho, si hay más gente que en el futuro pierda sus Bitcoins, pues cada vez será más deflacionario. Por lo tanto, ya digo, es que no tenemos que compararlo con el dinero actual, porque Bitcoin no está hecho para ser unidad de cuenta, porque es absurdo. No puedes tener como unidad de cuenta un valor que no es capaz de absorber los shock de demanda y oferta, pero es un almacén de valores. Esa es, digamos, su propiedad base. Evidentemente, Rayo aquí dice, por ejemplo, que los sustitutos monetarios, cuando haya sustitutos monetarios, igual que actualmente ocurre hasta en el oro, si se le manda mucho oro, aumentan los los sustitutos monetarios, los activos financieros cuyos subyacentes es el oro y palian ese shock. Puede pasar con Bitcoin, sí, puede pasar con Bitcoin, pero unidad de cuenta, estamos hablando de tú hacer contabilidad en Bitcoin o hacer préstamos de hipotecas en Bitcoin, yo no lo veo. También has mencionado que no estamos seguros de cuántos usuarios hay, pero sí se sabe cuántas wallets, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, ojo, se sabe por qué está trazado, pero hay un problema también aquí, porque es que Bitcoin es también bastante anónimo, aunque no lo parezca. Tú puedes tener en una misma wallet varias direcciones, de hecho, cada vez que recibes un pago, lo normal y lo más seguro es recibirlo en una dirección distinta. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener 200 direcciones, cada una con un pago y es de una única persona, entonces en el fondo tampoco se conoce. Vale, pues si queréis, perdona, José, si queréis seguir hablando, luego como vamos a tener la firma y todo, vamos a poder salir y ya podéis charlar, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Gracias.